Copa Airlines ofrece el mayor número de frecuencias y alternativas para volar a destinos internacionales, corporativos y de placer. Hoy son 69 destinos en 30 países, los cuales están muy bien conectados desde las principales ciudades de Colombia, nuestro COP de las Américas en Panamá. Actualmente Copa lidera la internacionalización de San Andrés como único operador internacional de Pereira, de Bucaramanga y de Cúcuta y es el mayor operador internacional de Medellín, de Cartagena y Barranquilla, lo cual le apoya a estas ciudades a que sean más competitivas a nivel internacional, trayendo inversión y turismo extranjero. Copa Airlines también es la única aerolínea en Colombia que le permite a los viajeros que van hacia Estados Unidos volar con dos maletas de 23 kilos cada una. Esto le da una gran ventaja a nuestro viajero en sus viajes de placer y de trabajo hacia Estados Unidos. Copa Airlines también ha sido una aerolínea líder en innovación en Colombia, fue la primera en el país en crear el web check-in, eliminar los tiquetes de papel. Fue la primera aerolínea en Latinoamérica en permitir el móvil pass, es decir, desde el celular o desde el móvil nuestros pasajeros podían hacer su check-in. Copa Airlines también es una de las mejores alternativas para volar hacia Estados Unidos y al Caribe. Para el 2014 sumamos 10 destinos a los Estados Unidos muy bien servidos y con unas muy buenas opciones de conectividad a lo largo del día de nuestro Hub de las Américas en Panamá. ¡Suscríbete al canal!